abierto, ayudando a la comunidad. Y bueno, vamos a hacer contacto con la representante estatal, Ana María Rodríguez, para que nos hable justamente de un evento que va a haber de donación de alimentos. Aló, muy buenas tardes. Hola, Wendy. Buenas tardes a usted. Hola, ¿cómo estás? Saluda Wendy Pineda y Giovanni Pereira de Conéctate con Tía. Ya usted es parte de nuestro programa porque la extrañamos cuando no la llamamos. ¿Qué tal, Ana María? Hola, sí es. Un saludo. Buenas tardes, Giovanni y Wendy. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Muy bien. Bueno, viendo tanta información, pero hay muchas cosas positivas que están pasando, sobre todo en la página de Reunemployment, que está con la versión móvil, que se han mejorado las llamadas. Entonces, vamos poco a poco como que adaptándonos a estas dificultades que se están siendo superadas. Y una de las preocupaciones que tiene, bueno, nos decía un oyente, nos decía que quisiera saber el área que usted representa. ¿Cuál es el área que usted representa para nosotros? Sí, el distrito 105 de la Cámara de Representantes incluye el Doral, Sweetwater, la zona de Belén, que es al oeste del Turnpike, representa un pedacito de Miramar, también una zona de Los Hamos, no solo Los Hamos, pero una parte de Los Hamos, y una gran parte de Collier County que llega hasta Naples. Así que es un distrito bastante grande, tiene muchas personas, pero también tengo muchos cocodrilos, una especie de los Everglades. Así es. Pero bueno, es bastante el compromiso y justamente el tema de la distribución de alimentos ha sido muy comentado en las redes sociales que hablábamos ayer con la senadora Niter y también con ustedes de que cuando una persona, un residente, tenga una duda, tiene que contactar a su representante para decirle las necesidades que tiene para poder buscar esas soluciones y justamente estas soluciones de donación de alimentos se están buscando desde hace mucho tiempo y hay unos eventos. Mañana justamente hay un evento de distribución de alimentos donde podemos beneficiarnos las personas que necesitan esa ayuda para alimentos. Bueno, el evento va a ser mañana de 9 a 11 de la mañana. Va a ser en el ministerio El Rey Jesús International. La dirección es 141 00 Southwest 144 Avenida. El código postal es 33186. Voy a repetir la dirección de nuevo. Es el ministerio El Rey Jesús Internacional 141 00 Southwest 144 Avenida. Aunque dice la invitación que es de 9 a 11, les recomiendo a las personas que van ahí que vayan mucho más temprano porque las colas se forman desde las 6 de la mañana. Wendy, lo que estamos viendo es que las personas llegan sumamente temprano y solamente hay un número designado de javas de comida que van a repartir a cada vehículo. Así que no creo que las personas deberían de llegar tarde porque van a perder la oportunidad de participar en la repartición de alimentos mañana. Excelente. Es decir que entre más temprano se llegue, muchísimo también más ordenado va a ser la situación. Y hemos visto que se ha mencionado mucho el tema de que hay tantas personas que, o sea, que no se imaginaban que hubieran tantas personas con tanta necesidad de alimentos como se ha visto ahora. Ya ha pasado casi un mes desde que empezó toda esta situación y las personas ya están en un punto de desesperación. Es correcto, Wendy. Como hablamos ayer, ya estamos viendo el efecto residuo de tantas semanas de algunas personas que no han recibido su salario, sus cheques, y bueno, están sufriendo. Por eso es que estamos promocionando tanto estos eventos para que las personas no tengan pena, vayan y cojan los alimentos que les están dando para que puedan sobrevivir y sostenerse hasta que empiecen a llegar los cheques del gobierno federal, de los empleo, etcétera, y puedan empezar a ver movimientos financieros. Pero mientras tanto están estos eventos organizados para que ellos puedan tener su alimento por lo menos se les dure una semana o un poco más si es posible. Y quiero tomar la oportunidad de darle las gracias a Feeding South Florida, que es la organización que hace la repartición de alimentos, y la senadora Annette Tadeo y el representante Anthony Rodriguez. Este evento va a ser en el distrito de ellos, así que por eso los quiero mencionar porque yo quiero que están liderando este evento y quiero darle las gracias por hacer esto. Claro, y también por su liderazgo y por su participación. Y también pronto vamos a nosotros tener aquí que justamente hoy comentaban en las redes sociales de Doral que cuándo iba a haber una ayuda para Doral. Y bueno, y usted contestó que pronto íbamos a hacer en conjunto con TIFF Keyen Foundation una ayuda para Doral. Así que eso lo vamos a anunciar pronto. Sí, Dios quiere, Wendy. Me encanta que lo menciones porque para mí siempre es un placer colaborar con Place for Kids Miami. Ustedes siempre están al frente de la ayuda para nuestra comunidad y para mí es un placer poder colaborar de nuevo con ustedes. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a nosotros para también. Es un placer colaborar y trabajar en conjunto para que esta comunidad tenga un poquito de ayuda en esta situación del COVID-19. Bueno, que pasen buena tarde y que un buen fin de semana porque ya viene el fin de semana, aunque muchos hemos descansado bastante ya. Amén, gracias y buenas tardes y bendiciones a todos los que están oyendo este programa. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, es importante que usted anote todos estos eventos. Mañana nos colocamos aquí la gráfica nuevamente. Esto es algo apoyado por la senadora Anícta Debi, representante Anthony Rodríguez, que esto va a ser en su distrito. Y como dice el flyer, de nueve a once, pero no espere eso hasta el final. La dirección nuevamente es en el Ministerio del Rey Jesús Internacional, ciento cuarenta y uno cero cero Southwest, ciento cuarenta y cuatro avenida. Lleguen lo antes posible de las nueve. Si puede estar una hora, dos horas antes, es mucho mejor. ¿Qué te parece, Iván, esta cantidad de eventos? Mira, Anet Tadeo yo creo que es demócrata y Ana María es republicana. Yo creo que cuando pasen este tipo de problemas. Es bonito ver eso. Es bonito ver que no hay, si eres demócrata, si eres republicano, sino que la misión de estas personas es ayudar a la comunidad. Anet Tadeo tiene una trayectoria muy grande y de mucha ayuda a la comunidad. Igual que Ana María, se han dedicado a colaborar con la comunidad. Eso es bien importante también ver que las personas que llegan a recibir esa ayuda a nosotros, que somos los que estamos colaborando, que estamos participando y que estamos tramitando la ayuda para la comunidad. No nos interesa si tú vienes en un Mercedes Benz, si tú vienes en un carro convertible, sino que tú necesitas la ayuda. Y lo más importante, porque Fanshare, cuando te da la colaboración, no te dice que tiene que ser, que tiene que llegar un carro todo desbaratado o que tú tienes que estar todo en crisis para que te puedan ayudar. Aquí habemos muchísimas personas que vivimos en el Doral, que estamos en el Doral, que tenemos una situación, no quiere decir porque las calles del Doral estén bien limpias, que haya una organización extremadamente bien, que vean unas luces bien bonitas, no quiere decir que aquí no haya necesidad. Aquí hay muchísimas necesidades. Hay mucha, mucha gente que necesita de la colaboración y por eso es bien importante que despertemos, que despertemos todos los políticos, que despertemos todas las comunidades y que tenemos que colaborar. Es nuestra obligación de echar una mano para toda esa gente que lo necesita en estos momentos. Así mismo. Y bueno, vamos.